Hola, 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 ¿qué haces? ¿O uno solo? ¡No, no, no! Mi amigo es... ¡Idiot! Me mataron no sé de dónde, no me enteré Qué buena soy Muerto, muerto, muerto Hola, ¿qué tal? Ahí abajo Muerto Bateó la puerta hasta acá, hasta acá ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? No sé, pero... ¡No se cae! ¡Estamos tirando un paso, boludo! ¡Mirá, boludo, Sturman! Se tiró el granado ¡Papá! ¡Papá! ¡Está imetida! Sincron! ¡Papá! ¡No se muere! ¡Es de hierro! Muerto, muerto, muerto. Hay otro. Estaba vivo ese, pero no quedó. Alejate Titi que tiro granada. My friend is idiot. Bueno, a ninguno le sobra BP, ¿no? Si le sobra BP, creo que ni el examinete, guay, boludo. Vamos a ponernos a eso, a matar a los tres jefes en menos de cinco minutos. No, boludo. Pira, Thurman. Thurman está divino, boludo. ¿Te mató? Que si me mató, me hiciste al juego con ese ded, boludo. ¡Acá viene, acá viene! ¡Ay, me mató, boludo! Me mató. Y a mí también. ¿Cuántos huesos es ahora? ¿Es de 10 huesos? ¿Vos sabés que no apreté la tensión? Capaz que no es. Ah, no sé hablar, que viaje. Guajaja. 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 Que viaje, boludo. Cubrimos. Cubreando, cubreando. Agárralo. Cuchando. Cubre, cubre. ¡Eh! Un alijo me encontré. Guajaja. Pará, dispará y todo. Guajaja. 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 ¿Ya están en el coje de Shire ustedes? Si, tengo la cartita. Si. Están acá cerca vos, Titi. Uh, desnucado. ¿Lo puse, no? Los desnucaste, boludo. ¿Vos les tirás? No. Ahí sí les tiré yo. ¿Ahora? Yo ya vengo, voy a ver. ¿Cómo voy a matar a esa escaba? Sin que me pegue un escopetazo. ¡Sup! 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 a ver si me deja tirar algo esto. ¿Qué tal hemos copiado? No ni. ¿Me mataron? Eh, ¿en serio? Ay, qué cagado, me he hecho flasher, boludo Camping, camping Bueno, nos vemos, boludo Y se manden el saludo ahí a... A LLM4 Muerto uno acá, creo Muerto Muño Está muy tocado Muerto Hay otro más, hay otro más Drop, vamos Vamos a tratar de ahí, sí Va a pasar a llenar de player, eh No sé, yo me mando por el medio de esto, nada, de una Izquierda ¿Te tiraron a vos? Me pegaron, me pegaron, me están cogiendo No, 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 no Quiero curarme vos Muerto uno, muerto uno Me la voy a jugar a lootear No, acostate, hijo de p*** Ahí está, no se me acuesta el personaje down, boludo Ah, no, tengo un play Es para traer a la casa, me pegan, dale Me voy a pegar un trailer, me tío Te vi p*** ya Ah, no te puedo creer, bo No, 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 no Gracias.